La rutina matutina de los pobres frente a los ricos No hay duda de que ricos y pobres realizan acciones en el diario vivir con mentalidades que son diametralmente opuestas. En una gran mayoría las personas sucumben a los hábitos y rutinas, tomando cada día como viene y llevando las mismas rutinas que el día anterior, sin darse cuenta que esas mismas acciones son las que los mantienen cerca de la pobreza. Los hábitos y rutinas consistentes dicen mucho de una persona, especialmente sobre su situación financiera actual y futura. Hay algunas prácticas que siguen los ricos que los distinguen de los demás miembros de la sociedad. Antes de empezar, te pido que te suscribas, le des un tremendo like y compartas el video con tus familiares y amigos. Eso ayudará a llegar a más personas y crecer como comunidad en busca del bienestar. ¡Listo! ¡Vayamos entonces! Con lo antes mencionado me gustaría aclarar que cuando digo pobres, me refiero a aquellas personas con la mentalidad de pobreza o carencia. Esa mentalidad que los mantiene atrapados en la posición de ser pobres, de no contar con los recursos económicos para vivir tranquilos y sin sobresaltos a la hora de solventar una situación o incluso disfrutar de los resultados de su esfuerzo. Ahora, cuando digo los ricos, me refiero a aquellos que han construido su éxito y su riqueza a lo largo del tiempo. Sí, empezando desde cero muchas veces, pero con la mentalidad correcta. Con la mira puesta siempre en el objetivo, que es tener libertad financiera. Toma lápiz y papel, vamos a ver cuál es la rutina que siguen los ricos que los diferencian de los pobres. De hecho, podríamos considerarla como la receta mágica que usan los millonarios para hacer sus fortunas y mantenerlas en el tiempo. A ellos les ha funcionado, pues a ti también te llevará al camino de la libertad financiera. La actitud. La mayoría de las personas con ingresos medios tienden a ver las mañanas con mucho pesimismo. Suelen posponer la alarma en las mañanas y sin ningún arrepentimiento. Y si bien puede parecer que obtener un par de minutos más de sueño por la mañana puede ayudar a nuestros niveles de energía, la ciencia dice lo contrario. De hecho, dormitar luego del sonido de la alarma hace que sea más difícil levantarse. También suelen ver las mañanas solamente como un día más para luchar por la supervivencia y esto hace que el botón de repetición de la alarma sea más atractivo. Aquellos que están atados por la necesidad del dinero en efectivo requieren darse cuenta de que presionando el botón de repetición hace más daño que bien. No solo estás perdiendo un tiempo precioso, sino que también estarás más malhumorado. Esto se traduce a falta de motivación y el mal humor no es la combinación para el éxito. Hagamos el contraste de ese comportamiento con el de los ricos. Es impresionante darse cuenta de que no tienen alarmas, no porque sean máquinas programadas para despertar, sino que saben que el tiempo es el bien más preciado, lo que los lleva a ser disciplinados al momento de llevar la cuenta de su tiempo para atender sus deberes. Cada mañana realizan una evaluación mental de lo que se tiene por hacer y de cómo lograr sus objetivos. Un nuevo día significa un nuevo conjunto de oportunidades para hacer crecer su riqueza. Elaboración de estrategias y planificación. A los ricos les encanta poner en marcha sus días con una fuente de inyección de entusiasmo, por lo que su estrategia y planificación no es despiértate, dúchate, prepárate para el trabajo, trabaja. Despiértate, dúchate, prepárate para el trabajo, trabaja. ¿Pudiste ver de qué se trata? Verás, el punto es que la gente pobre está atrapada en el bucle de hacer lo mismo todos los días. No dejan margen para la planificación. En otras palabras, la elaboración de estrategias sobre qué más se puede hacer. No me malinterpretes. Sí, pueden tener grandes sueños que desean alcanzar, pero eso es todo lo que son sueños. Cualquiera sea la dirección que el día tome, al final ellos dejarán que las acciones tomen el control en vez de ser a la inversa. Ellos toman el control de las cosas que suceden. Si esto suena a algo que estás haciendo, amigo mío, te invito a empezar a tomar el control de algunas cosas, por lo que lo mejor que puedes hacer es escribir una lista de cosas de las que puedes hacerte cargo todos los días. Esto podría ser tan pequeño como aprender una nueva habilidad o hacer esa cosa que sigues diciendo que lo harás. Créeme, en poco tiempo verás los resultados positivos a tu favor y de ahí seguirás avanzando. Al hacer esto, estás tomando cargo de tu crecimiento personal y estás aprendiendo cómo empezar a confiar en ti mismo. Una vez que logres estos pequeños objetivos, podrás empezar a hacerte cargo de cosas más importantes en tu vida y eventualmente, y sin duda, esto conducirá al éxito. Algunos ricos tienen carteleras en sus habitaciones que llenan de notas adhesivas con recordatorios y fechas de eventos y plazos de entrega de proyectos. Otros tienen su teléfono, portátil y cualquier otra aplicación de gestión del tiempo que les recuerda las cosas que deben hacer. Esto agrega un punto más para las alarmas. ¿Ves que sí funcionan? ¿Alguna vez escuchaste ese dicho de hacer eno antes que el sol brillé? Eso es lo que hacen los ricos. Incluso antes de que entren en el campo de batalla, que es el trabajo, ya han elaborado una estrategia en cuanto a cómo pueden llevar a cabo las tareas, es decir, toman el control de lo que sucede en el día. La verdadera definición de libertad es ser dueño de tu vida. Es ese poder para decidir qué y cómo hacerlo. Mientras que los pobres dicen como un mantra, Lo que será, será. A primera hora de la mañana, los ricos dicen lo que decido que sea, será. Así llegamos a la tercera parte de la rutina matutina. Comprobación de proyectos. Una persona normal podría empezar con su día de inmediato sin pensar primero en objetivos y tareas. Pero los ricos, una vez que se completa una tarea, ellos como si estuvieran en piloto automático se mueven hacia la próxima actividad o proyecto que los hará aún más ricos. El dueño de las redes sociales más amplias del mundo, Mark Zuckerberg, comprueba Facebook, WhatsApp y Facebook Messenger en su teléfono. Hace esto para asegurarse que todo va de acuerdo al plan. En caso de que algo no esté en sintonía con su planificación, vuelve a la cartelera, revisa su objetivo principal y encuentra una solución nueva y mejorada. Eso es la mentalidad de los ricos. Están ansiosos por ver hasta dónde ha llegado su proyecto y de cómo puede ser más eficiente. La mayor parte del tiempo están al tanto de las cosas. Son capaces de identificar los contratiempos incluso antes de que sucedan. Digamos que es un instinto que se desarrolla con el tiempo, pero más que todo es estar en control de todo y saber tomar decisiones a tiempo. El pobre, en cambio, no revisa su proyecto, pero lo más probable es que tristemente ni siquiera tenga alguno. Puede que esté anhelando perseguir una pasión o deseoso de iniciar un negocio, pero en realidad nunca hace nada sobre eso. Empezando por informarse y conocer el área en la que quiere desenvolverse. Mañanas libres Incluso la forma en que se utiliza una mañana libre diferencia a los ricos y pobres. Steve Harvey dijo una vez, El sueño es gratis, las tareas es otra cosa. Los ricos entienden esto a la perfección incluso en sus días libres. Siguen su rutina matutina de hacer ejercicio, meditar, completan las actividades que normalmente hacen. Conocen el significado de la productividad. Incluso realizan alguna actividad de trabajo como proyectos durante esa mañana libre, aún si no planea ir a trabajar a la oficina. Mientras los ricos se apegan a sus rutinas, los pobres tienen a desperdiciar su día libre haciendo cosas sin sentido. Ahora no me malinterpretes, no hay nada de malo en un desayuno dominical perezoso en la cama, seguido de un día entero de Netflix. La clave está en que no sea una práctica regular porque es garantía absoluta de éxito cero. Meditación e inspiración Los sitios de redes sociales con los que nos comunicamos actualmente están llenas de anuncios comerciales que mantienen a las personas en una constante búsqueda de imitar el éxito de alguna personalidad que esté de moda. En resumen, están todos hechos para mantener a la gente en segundo lugar, adivinando sus habilidades y sus posibilidades reales de éxito. En este aspecto, los ricos son completamente opuestos. Saben que el contenido de cualquier forma de medio es contraproducente para la mentalidad de crecimiento saludable. La gente se inspira en la autorreflexión y meditación. Se toman tiempo para pensar sus acciones, sus valores, incluso revisando sus objetivos actuales. La meditación puede hacer maravillas para tu salud mental y claridad mental. Recuerda, la moda es temporal, el éxito es un estilo de vida. Comunicación es de conocimiento común que los negocios respetables y prósperos organizan regularmente reuniones entre los líderes y el personal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esto es así? Yo sí, aquí la respuesta. Esto es para ayudar a elevar el estado de ánimo de todos los trabajadores e inculcar un fuerte sentido de productividad entre todos. Curiosamente, muchas de estas reuniones son en realidad convocadas por los propios dueños de la empresa. Las reuniones donde la comunicación se centra en la productividad, el éxito y el crecimiento permiten a cada persona hacer su tarea con la máxima dedicación, por pequeño que sea su papel. Después de todo, los jefes dan órdenes, los líderes inspiran. El día tiene 1.440 minutos. La mayoría de las personas utilizan 1.200 de ese tiempo, mientras que los ricos aprovechan los 240 restantes que terminan haciendo la diferencia. Piensa en eso cuando quieras posponer la alarma nuevamente. Muchas gracias por visitar el canal. No te vayas sin dejar tu huella en ese like. Suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido. ¡Nos vemos en el éxito! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y activa la campanita!